Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida en Moscú? Bien, desde que estoy en Moscú he podido tener un descanso ya que había estado trabajando muy duro precisamente para venir y pasar vacaciones acá. He tenido muchas experiencias nuevas. En Colombia no hay estaciones, así que he disfrutado mucho del otoño cuando los árboles pasan de ser verdes a ser amarillos o naranjas y las hojas se caen. Y también lo más hermoso que he vivido en cuanto al clima ha sido ver por primera vez la nieve porque nunca la había visto en mi vida. Y estoy esperando que comience a nevar más para tener experiencias nuevas porque me siento como un niño. Yo quiero tener una guerra de bolas de nieve. Quiero hacer muñecos de nieve también, ángeles en la nieve. Además, también me llevaron a patinar sobre hielo. Fue una experiencia muy divertida, nunca la había hecho. Aunque me pegué durísimo, me caí, me pegué durísimo. Pero fue bastante divertida, así que he tenido un muy agradable momento. Fue un gozo, por ejemplo. ¿Puedes contarnos sobre cualquier experiencia más interesante de todo tu viaje a Rusia? ¿Cualquier evento muy divertido que te pasó? Bueno, digamos, durante las dos primeras semanas fui a San Petersburgo. Me pareció una ciudad muy hermosa. La arquitectura es muy hermosa también. Dice, de varios museos, estuvimos, digamos, caminando por varios parques de la ciudad. Visamos también un parque, un palacio, donde hay muchos jardines, donde hay muchas cosas muy hermosas. Hermitage. Una experiencia maravillosa. ¿Y qué pensaste antes, antes de venir a Rusia, sobre los rusos? ¿Y qué piensas ahora? ¿Cómo somos para ti? Bueno, pues digamos, como había mencionado, hay estereotipos en cuanto a la calidez de las personas. Dicen a veces que las personas de Rusia o de Alemania son muy frías. Digamos, aquí me he dado cuenta que las personas, que es muy subjetivo de las personas. Digamos, he conocido personas que no son tan amigables, pero también he conocido muchas personas que están dispuestas a hacer amistades, a hablar. Así que realmente, en cuanto a este estereotipo, no es cierto. Las personas en su ciudad. ¿Y para vosotros, los colombianos, os parecemos guapos, atractivos o feos? Sí, de hecho sí. Generalmente en Europa. Las personas de Sudamérica tienen un concepto muy bueno en cuanto al atractivo. Consideran que las personas, tanto los hombres como las mujeres, son muy atractivos en Europa. ¿Y cómo te parece el idioma ruso? ¿Te gustaría estudiarlo? Sí, de hecho planeo venir el próximo año a Sudamérica para estudiar el ruso. Y realmente hay similaritudes entre el español y el ruso. La pronunciación. Entonces yo creo que, digamos, como que entre más aprendes de, si ya sabes inglés y si ya sabes español, hay muchas más similaridades con el ruso. Entonces no es tan complicado como algunas personas dicen que es. ¿Puedes decirnos cualquier palabra en ruso? Ah, dobro y otra. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego.